Decidí aprovechar el tiempo Hola, hola chicos, bienvenidos nuevamente a otro video de nuestro canal Si eres nuevo por aquí no sabes quién soy, mi nombre es Elianis y este es nuestro canal Te invito a suscribirte, te invito a que le des like a nuestros videos, te invito a que disfrutes nuestros videos Y si no has visto nunca ninguno de nuestros videos, te invito a que vayas a nuestro canal El nombre es OurFamilyApentures, como puedes ver ahí abajito Y te invito a que veas todos nuestros videos, espero que te gusten Como siempre digo, tengo dos niños pequeños En estos momentos están durmiendo porque son las 2 y 40 Y decidí aprovechar el tiempo, aquí se los voy a enseñar Porque Ok, están durmiendo Te salían Y ahí están, así Están bien dormidos Como están durmiendo no quiero hacer mucho ruido Pero hace un tiempo hice un video de mis 25 cosas sobre mí Que si aún no lo has visto te voy a dejar el link allá barrieta O en la descripción para que lo puedas ver Que es un video de 25 cosas sobre mí Y en esas 25 cosas sobre mí hablo del bolso de las madres Y esto me ha dejado traumada Desde que hice el video estoy pensando hacer en un video que hable del bolso de las madres Porque si no eres madre no tienes idea de lo que te estoy hablando Pero si eres madre y si estás al serlo Prepárate Prepárate Ok Yo tengo dos bolsos de maternidad En estos momentos estoy usando este que es el más chiquito Porque realmente me duele muchísimo la espalda, los brazos Es mucho trabajo Entonces estoy usando por ahora este Que es chiquitito Tiene bastantes espacios Donde puedo guardar muchas cosas Este me lo regalaron de Target Me lo despedieron cuando estaba embarazada de mi niño Me lo regalaron el baby shower Y vamos a empezar A ver que tengo dentro de este bolso Como pueden ver el bolso no es tan grande Es un bolso mediano Los hay más grandes Y hay personas que cargan más cosas que yo Por eso es que se los digo Tienen dos pequeños bolsillos a los lados Están vacíos Tienen este de calante Que tiene esto Y la que nada más Tiene esta cosita Yo les juro que esta cosita no la he usado mucho La he puesto algunas veces en el mall Cuando vamos al baño Pongo esto Y pongo encima una sabanita Para que no se pegue todo O pongo la sabanita Y pongo esto arriba Y así voy viendo como lo pongo Realmente no me acuerdo Porque fue hace mucho tiempo La última vez que lo usé Ok En la parte de atrás En este pequeño bolsillo Y en este bolsillo tengo Un lapicero Este lapicero me llegó Hace un tiempo hice Hay una página No me acuerdo el nombre Creo que la vista Prince O algo así Y ellos me Yo hice unas tarjetas Y eso Y me mandaron este hermoso lapicero Dice mi nombre Y tiene esta comita Para el teléfono Me encantó Entonces no tengo mi cantera Esta es la faz de Lexi Y aquí atrás no tengo más nada Entonces Cuando lo abres Cuando lo abres Se ve así Voy a empezar a sacar cosas Ok Tengo esto Tengo esto que es una pequeña pañalerita Tengo Como uno, dos, tres Tres pañales de Lian Cuatro pañales de Lian Y tres de Lexis Ok Tengo esto Tengo Un par de zapatos para cada uno Les dicen los lados Lian son azules Tengo esto Este casi no tiene Quiero Tengo este Para ponerlo dentro Cuando se vayan estando Porque Si han probado este Tiene muchos O sea Al meterlos aquí No cierran Y se me abre esta tapita Y no me gusta que se seque Y más como casi no uso esto Para casi no uso Son webs Tengo mi cartera Que la siempre la tengo aquí Por si pasa cualquier cosa Y tengo que salir De estar seguro Tengo este ventilador Y se echa aire Saben En caso de emergencias Esto te comen la batería Pero en caso de emergencias Sirve Tengo un par de medallas Ni siquiera sé si le sirvan a Lian Creo que ya está muy chiquitica Pero igual las tengo aquí por si En caso de emergencias Tengo que cambiar un poco de cosas Tengo dos cucharitas Lian y Lexi Tampoco les he usado Así mucho en la calle Les he usado más en la casa Pero Tengo este medallito de Lian Un par de gafas O sea Me sube la luz Tengo Tengo otra cucharada Tengo adivino Esta crema Yo les he usado mucho Baby Johnson Pero Lexi Como les he contado También creo que en otros videos Padece de eczema O eczema No sé como le quieran llamar Eczema Esto en inglés Y eczema En español Es lo mismo Solo un poco de acento Pero con Lian Ucé siempre esto Y con Lexi También la usé Pero no fue mucho El cambio Porque ya lo de ella Era demasiado Ya lo de ella Era de tratamiento Pero Es muy muy rica Yo también la uso Una noche Tengo este Que es de Neutrogena Que es un Sunscreen 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 Bla 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 ¿Dónde está para leerlo? Bueno Sí Sunscreen 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 No estoy diciendo bien Y aquí no lo metí Pero es muy bueno también Me encanta Me encanta porque es de Neutrogena Tengo esa en impresa Como ven no tiene mucho Está por aquí Pero Sirve Tengo esto Que es mío Que es para mis ojos Siempre lo tengo aquí Porque cuando Se me resecan mucho los ojos Con el calor Entonces me he hecho Un poquito Tengo este que yo Que es de Lexi Que es para Si se le quema los labios Entonces tiene un pequeño bolsillo Aquí Que vamos a abrir Y como siempre le digo Una madre beca precavida Vale por dos Y aquí tengo dos lapiceros Mis tres lapiceros favoritos Este me lo regaló mi pulso Y me encanta Este me lo necesita Y es así Y me encanta Le juro que me encanta Él me lo come Alguien se lo regaló Y me lo dio Y tengo este otro Que también creo que tenía Una lucecita Pero no me acuerdo No, este no era Si, si tiene una necesidad Este me lo dio mi papá Tampoco sé de dónde lo sacó Pero tiene un avioncito pintado Y está súper cute Así que Se va conmigo a todos los lados Más este nuevo Y es un tres Me encantan A mí me encantan los lapiceros No por como escriban Sino Como para guardarlos No es que voy a un lugar Y me llevo un lapicero No Yo Me dedico más a guardar Como tarjeticas Y cositas así Que si quieren También les puedo hacer Un video De las cosas que tengo guardadas Las cosas que guardo Yo soy muy muy acaparadora Me encanta guardar Todo lo que me encuentro Todavía guardo El vestido del año De Lexi Y me da tanto sentimiento Tengo su primera ropita La primera ropita Que uso Con su primera media Tengo la primera ropa Del día Con su primera media Yo guardo todo Y si me dejan Guardo más Lo que pasa es que no hay espacio Bueno Vamos a seguir Por aquí dentro La bolsa Tengo Dos muñequitos Y tengo esta toallita Que es de las que se ponen aquí Para cargarlo Pero Yo la uso más Para cuando el día Se duerme Puf Tirárselos en la cara Para que no se me despierte Y a él le gusta Estar se chupequando Todas las cosas Ok Tengo una Un puloguito de Lian Tengo que tener Un puloguito Una camisita Esto es solo Lo que me llevo yo Para donde quiera que vea Tengo Otro juguete Otro par de medios De Lian Un abanico Porque Si eres madre Sabes que hay calor Donde quiera Es más donde yo vivo Porque tiene mucho mucho calor Y es como prácticamente Como si viviéramos en Cuba Así que siempre Este abanico Me lo compré En Cuba Cuando fui Tengo dos Tengo este y otro Que no son estas Pero lo tengo Pero es muy bueno Tengo tres En total tengo tres Porque una me lo regalo A mi mamá Pero este tipo así De palito De madera Me lo compré En Cuba Ha sido buenísimo Lo mejor El mejor dinero Que he gastado en la vida Ok Tengo este short Para Lian Y tengo Una Dos Tres toallitas Más para la nariz Una muda de los Para Lensi Que sería esta Y así terminaría El tacto Del bolso Yo creo Si Y el bolso quedaría vacío Ahora yo les cuento Ustedes Vieron que saqué Poquitas cosas Este es mi bolso Más chiquito En el bolso Más grande Tengo muchas más cosas Y siempre ando Mucha más terequera Tampoco tengo curita Siempre ando Con una Pero las tuve De esa parte Yo siempre traigo También una cajita Donde tengo una curita Medicina Aquafor Cualquier Saben Como en Sampoos Como en ejemplos No sé si lo estoy diciendo bien Si El Aquafor Y esas cosas A veces Cuando las compras En un paquete Te dan Como una muestra Creo que lo dije bien Te dan una muestra Y con él Entonces yo siempre traigo Esas cosas aquí Con la curita Y esas cosas Por si pasa cualquier cosa Pero No los tengo ahora Porque como les digo Lacey Toca todo Incluso esos unos días Tomó ese creyón Que les enseñé Que es de ella Por cierto Es de ella Pero lo cogió Y pintó Retió Todos los muebles Así que No puedo tener nada A la vista Ok Bueno Como ven Es mucha la terequera Si quieres Que haga otro video Parecido a este De alguna otra cosa Que te gustaría saber Una cosa Que te gustaría saber Cómo hago Que tengo O cosas así Me lo pueden dejar En los comentarios Y te puedo decir Y explicar Cómo hago yo Las cosas Por favor No me olvidan Otro día Con ellos Otro día Que la última vez Salió terrible Si no has visto Nuestro último video Fue nuestro último Bueno Si no has visto Uno de nuestros Últimos videos Porque no me acuerdo Si fue el último Pero fue uno En que Lexi Hizo un reguero Terrible en mi casa Te voy a dejar El link también En la descripción Puedes ir a verlo Que fue terrible El reguero Que esa niña me hizo Yo me quedé Y vuelve loca Está grande Bueno bueno Si te gustó Este video No olvides Darnos un like No olvides Suscribirte Si ya viste Todo lo que hice Y todo el reguero De cosas Que yo traigo En mi bolso Creo que te debes Suscribir A nuestro canal No olvides Activar la campanita De notificaciones Así para que Cada vez que sos un video Te llegue una notificación Y estés al tanto De todo lo que pasa No olvides Compartir nuestros videos Con tus familiares Amigos quizás A alguien le gustaría saber Que es lo que llevan Las madres Adentro del bolso Si la verdad Las personas creen Que uno lo que lleva Aquí adentro Es un beach Unas patitas Una coca cola No mi querido Aquí lo único Que se lleva Estar eco Yo supongo Que unas 7 libras Yo no sé Cuántos son Realmente 7 libras En peso Pero Yo creo que Que debe estar Por ahí Si Lía Pesa 30 Y esto Pesa casi Que casi Igual que Lía No Pero unas 10 libras Estoy segura Que pesa Pero bueno No te aburro más Con esto No te aburro más 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 No te aburro más